Hola amigos, bienvenido a otro video de Nexus Canadá. Aquí le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá. En una nueva entrega vamos a hablar de una nueva oportunidad laboral para personas que tengan experiencia en cocina mexicana. Un restaurante mexicano en Canadá está buscando candidatos que tengan experiencia y nos referimos básicamente aquí a personas que puedan preparar como cocineros alimentos y platos especiales, específicamente de México. También las personas que puedan coordinar a los ayudantes de cocina, ver las operaciones de una cocina, mantener el inventario de la cocina, los equipos, mantener el área de cocina limpia y los equipos limpios, además de planificar los menús correspondientes a la cocina mexicana. También tiene que preparar los alimentos de acuerdo a las recetas y los estándares establecidos. Debe ser capaz de producir un gran volumen de alimentos en poco tiempo, realmente, recuerdo que estamos en un restaurante con un pace bien rápido. Demostrar la presentación y preparación de alimentos, además de darle seguimiento a los clientes. Entonces, algo importante también que tenemos que tomar en cuenta es que debe también estar preparado para el empaque de alimentos para lo que son los tecas o la soledad para llevar. Los requerimientos del trabajo incluyen básicamente lo que sería tener toda la experiencia, tener conocimiento de lo que es seguridad de alimentos, estar flexible a un horario que va a ser abierto y de diferentes turnos, ser capaz de entrenar, ser un miembro de equipo. También va a tener que verificar el riesgo criminal. Y el inglés es necesario, claro está. Pero el español es muy importante para este tipo de posición. Claro que vamos a trabajar con recetas y menús mexicanos. Así que, si usted es un cocinero mexicano en mucha experiencia, tiene dominio del idioma inglés, tiene la capacidad de probar esa referencia laboral con cartas de referencia de empleadores y quiere buscar una oportunidad para llegar a Canadá a trabajar con esta posición, pues entonces puede escribir en los comentarios de YouTube, básicamente en el canal de YouTube, esos comentarios de preguntas para que pueda ver la información acerca de cómo hacer las citas migratorias que hacemos nosotros para verificar no solamente su perfil para el trabajo, pero también lo que se refiere a su perfil como inmigrante eventualmente. Porque nuestro objetivo es que no solamente consigue el trabajo en Canadá, estamos tratando de buscar que usted califique un programa de residencia después que tenga un tiempo trabajando en Canadá. La idea es tener esas dos posibilidades, trabajar y luego hacer la residencia permanente. Así que esas citas son para ese propósito, básicamente. Les recomiendo que se suscriban al canal si no lo han hecho. También les recomiendo que compartan esto con sus amistades, amigos y personas que conozcan, que tengan experiencia como cocineros en México, que sean especialistas en cocina, preferiblemente personas que tengan cierta educación en cocina, nivel secundario más una certificación de cocina y han trabajado en restaurantes de cocina mexicana por un tiempo. Así que les pido que compartan información, suscríbanse al canal, denle un compartir y también le den a la campanita para recibir cualquier notificación de nuevas oportunidades en el futuro. Espero que les haya gustado este video y estaremos atentos a nuevas oportunidades en Canadá para compartirlo con ustedes por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y pasen un feliz resto de la semana. Bye, bye.